Luki está pasando un nuevo vídeo de Minecraft y hoy estamos con mi hermanito Luki Vlogs, es de Elite Craft, por fin. Pues vamos a matar, que yo duerme. Vale, duerme tú. Alexa, quiero dormir. Bueno, era un sonido de la casa raro. Bájale el volumen, que si no, no se escucha un vídeo. Bueno, tú, hace falta que lo bajes. Bueno, no, lo voy a subir más o menos. No vamos a salir, ¿vale? No vamos a salir tú. Vale, pues duerme un poquito. Creo que me ha faltado lógica al construir mi casa, ¿eh? Mucha lógica, no puse botón. Ahora estamos aquí atrapados, ¿qué te parece? O sea, estuve dentro, le puse la placa y yo dije, ya no me preocupe. Yo estuve con el Rich y me ofreció ir al nero y yo... Yo no puedo dormir porque tú no estás de dónde. Estamos de tono. Es que yo solo hice una cama que me regaló el Rich. En realidad, sí. Porque yo no acepto hacer... Es que cuando no había sitio que grabemos, ¿por qué no pusiste la cama así de grabar? Y también grabamos antes de empezar a grabar pronto. Es que me lo dio el Rich, ¿eh? Me lo dio el Rich. Vale. El Rich no me iba a dejar esto, pero es que me ha regalado Minecraft técnico por ser el único niño en él y te grabar. ¿Qué por qué? Ya estás matando. Es que hoy somos ciegos. En primera persona. Bueno, es que os preguntaréis por qué soy una skin docelote. Con una skin docelota de él. No, voy a seguir usando. Oye, pero tú, pero... Hay que mangar el servidor, ha explotado... ¡Pare! Para, para, calla un poco, hermano. Pesado de... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Lucky está en cama durmiendo para avanzar el ame... Al me... Mane... Es que ya sé cómo entrar en la serie. En la serie, ¿sabes cómo se va a entrar en toda esta maldita serie? Vos, rompiendo el bloque de tierra y luego lo tienes que volver a poner. Tío, después, cuando acabo el vídeo, matan todos los grippers y me voy a gastar directo para otro vídeo. ¡Ah, no! ¡No! ¡No! ¡Te he dicho, te he dicho que va a botar un gripper, romp! Bueno, pero... Sí... Hola. A mí me dieron el Minecraft técnico. Bueno, así nadie puede entrar, ¿eh? Tampoco es para tanto. ¡Ah, sí, me la ha caído, blanco! ¡Ah, no! ¡Me ha ido a gripper! ¡Me ha engañado a gripper! ¿Qué? Se había quedado blanquito, ¿eh? Se había quedado blanquito. Ay, no, me recuerda que salga muy para cariño. ¡Quédate blanquito! ¡Quédate blanquito! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Que te doy! No, yo no voy a quebrar en la cama y te puedo matar todo el blanquito. ¡Ah, ah, ah! ¡El niño! ¡El niño! El niño tiene mucha vida, ¿eh? ¡El niño! ¡Ah, ah, ah! ¡Y el abuelo! ¡Su padre! ¡Y el abuelo! ¡Y el abuelo! ¡El abuelo y la abuela! ¡Ah, ah, ah! ¡El niño! ¡El abuelo y el bisabuelo! Sí, qué cosas me estoy inventando ya en mi canal, ¿eh? Y creo que no me merezco un canal. ¡Oh, una aldea! ¡Muero, muero! ¡Muero, muero, muero! ¡No, no! ¡Muero! ¿Vas a morir porque hay un esqueleto? ¡El muerto! ¡Y el rubio me puso una notica! ¡Un tío! ¡Qué nos hablar! Creo que el esqueleto no puede dar. ¡Ya nos quedamos aquí bien cuarentena! ¡A nada, el esqueleto! ¡Sí, como el rey! ¡No! ¡Hay que esconder aquí! Tengo Minecraft técnico, ¿eh? Tengo Minecraft técnico que me lo dio el rey. ¡No, no! ¡El Minecraft técnico! Ven aquí, ven aquí. Tengo el Minecraft técnico de TixTinco. Me he quedado súper atrapado, muérete. ¡X de X! ¡No, no me mates! ¡No, no, no! Que nadie me pegue. Sea quien sea que no me pegue. ¡Ah! ¡Es un maldito esqueleto! ¡Esperdante! ¡Es un esqueleto! ¡Es un esqueleto! ¡Ah! ¿Por qué no? Ven aquí a hacer el maldito Minecraft técnico por hacer un comando. Bueno, ni que esta casa sea lo mejor. ¡¿Por qué me pegas?! Ah, no, fue el esqueleto... ¿Cómo el esqueleto no se puede...? Está. ¿Por qué me dice la casa al lado del río? Creo que... Tírate, que si no, no puedo... 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 Me mataste. Me mataste. Me acabas pegando a puños. ¡Casi! Tengo un Minecraft técnico. Si muero no pasa nada. Ahora entonces no os preocupéis que vuestro youtuber favorito quizás tiene Minecraft técnico. ¡Ey, mirad! Tengo manos de zombi. Fue una muerte absurda. ¡Sí, sí, sí! Tengo manos de zombi. ¡Que no soy un malito! ¡Pero tengo cola, miradla! Mirad mi cola. La otra cola no... ¡Tontos! Esta. ¡Esta colaza! Mira, ¿sabes que con tus cosas mata el esqueleto? No, tú coge mis cosas. Te prefiero a ti. Yo no quiero morir. ¡Ah! No, deja morir con mi puños. Es que yo me voy a quedar aquí para siempre sin aparecer. Hombre, que ya estoy cansado. Como yo tengo Minecraft técnico, si yo me voy, todos los del mapa se van. Eso pasa con el Minecraft técnico. ¿Vale, mi querido hermano? Si lo hace, no. Si lo hace, no lo voy a hacer. ¡Arrabo! No veo aquí. Joder, es que... Es que, es que... ¿Por qué no muere? ¡Joder! Ojalá en Minecraft... No, tú quítate, que tengo que... Que voy a salir. ¿Qué? ¿Cómo que... ¿Cómo que... ¿Cómo que... Pablo, Pablo, pongo que no nos... Pablo, pongo que no nos podamos pegar, ¿vale? Por si podremos salir más rápido. ¡Y yo vivo aquí! ¡Yo vivo aquí! ¡Y yo vivo aquí! ¿Lo voy? No, yo vivo aquí. No te preocupes, que... Te puedo convertir a Minecraft técnico, pero no quiero. Una cosa. ¿No? Una cosa. Yo puedo decir una cosa. Ya te sí te voy a poder pegar. Porque tengo el Minecraft técnico. ¡Viva Minecraft técnico! ¿Qué te pasa, Lucky Block? ¡Toto, toto! Creo que es porque no me voy a esperar, mami. Y tú no me puedes pegar a mí. Ah, ya se... Ya se fue el mal. ¡Ah! ¡Que se acabaron las flechas! ¡Se acabaron las flechas por eso ya lo he esperado! ¡Felicidades, hombre! ¡Hombre! ¡Amigo mío! ¡Vámonos! 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 ¡No, pero dame algunas de tus cosas! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos de tus cosas! De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo... ¡Te voy a dar un pantalón! Y ya está. ¿El pantalón? Vale, me lo quedo. Papá está hablando con Alexa. La verdad es que se me gusta su regalo. Bueno, me quedo el 19 y la 12. También. Yo solo me voy a quedar con esto porque tengo orejas, ¿vale? Para que se me vean las cosas. Y... Y prohibido... Prohibido que... Oye, yo tengo tus pantalones. Que penséis otras cosas. Sí, porque te los dejé. ¡Joder! ¡Justo ahora se hace de noche! No, no, eso no me gusta, eso no me gusta, eso no me gusta. ¿Cómo te cuento el chiquito? Aquí no te voy a poner los comandos. ¡Ah! ¡Pero qué! ¡Me he vengado! Muy bien. Te has vengado de la muerte. Ahora se sabe la venganza. Bueno, ahora vamos a la idea. Y también le pasa que estás ahí. ¡Contruye esto, por! ¿Qué es eso? Esto roto. No, no, no vale con arena, pero... Nunca confías en mí. Bueno, yo te voy a ayudar con el 19 de aquí. No te quedas, no tengo más. ¿Con el 19 de aquí? ¿Qué tienes? Es que... Es que yo me parto con este bebé. Bueno, en ese caso no es bebé, pero... Si sería bebé. Bien, perfecto. Así no entran flechas ya. Así podemos ver así a nuestros vecinos, que nos encanta. Como Alexa nos puede leer libros, pues nos quedamos ahí. Bien. Viva Alexa. Muchos se preguntarán por qué hablo de Alexa. Podemos decorar la habitación así. Y... A ver... ¡No! ¡No! ¡No, Washi! ¡No! Aparte de ingresa. No, no, así no. Quita todo. ¡Quita la tierra! ¡Quita la tierra! ¡Es decoración! Que no me gusta la maldita decoración. Te voy a dejar atrapado, que yo sé cómo hacerlo. Sí, tengo 53. Sí, me gusta. Y aquí han roto, aquí han roto, aquí han roto. No, Jope, yo juraré, vengo un... Jope, con lo que me ocurre la casa. Bueno, voy a pararlo a ver si el rey me da auxiliada para hacer un portal al...